Hay una voz demoniaca que parece loca hasta ahora puedo sentir a karma cuando comencé a probar las drogas y como era joven y me drogaba y al día siguiente no es que amanecía destruido así y temblando por la astinencia, no esa voz demoniaca me dijo, ¿saben qué me dijo? y con cualquiera que tenga problemas con sustancia háganle la pregunta si es que no pensaron en esto, es la voz de un demonio ¿saben qué me dijo? vos vas a poder manejar vos vas a tener el control de esto hasta que después sí no podía pasar un día sin estar bajo los efectos ya era una dependencia, una esclavitud una situación que deterioró mi vida, no se van a imaginar no se van a imaginar, ahora no más ustedes me ven así todo muy lindito arregladito, no me van a reconocer, no me iban a reconocer en ese tiempo realmente degrada al ser humano no me van a reconocer en esto, es la voz de un demonio